Ya trae su jinete de los inocables, Gato del Moral, número 10, la cantera, Los Tiranos. Que se venga su jinete, Gato del Moral. Que se venga su jinete, Gato del Moral. Los reyes de izquierda, los reyes de izquierda, el segundo gol. ¡Gato del Moral, número 10, la cantera, los reyes de izquierda, los reyes de izquierda, los reyes de izquierda, el segundo gol. ¡Gato del Moral! ¡Gato del Moral! ¡Gato del Moral! ¡Gato del Moral! Gracias por ver el video.